Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fan. El puto amo. Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro. Estamos en Diablo 4 y os está surgiendo mucho la duda de cómo conseguir que una habilidad tenga más de 5 puntos. En este caso, por ejemplo, yo tengo 8 puntos, 8 niveles a la imbuición de sombra. ¿Cómo se hace eso? Me imagino que la respuesta es bastante obvia, poniéndote ítems que te lo potencian, pero ¿hasta dónde se puede llegar? Yo por lo menos, por lo que he estado experimentando, de momento le he podido sacar un más 3, pero sospecho se puede llegar a sacar un más 8, más 10, más 12, en base al nivel de los ítems. Vamos a desarrollar esto un poquito. Esta build se basa en esto, en la imbuición de sombra. Lo que yo necesito es potenciar la imbuición de sombra. Si nos metemos en las habilidades, la imbuición de sombra, aparte de ser la habilidad de imbuición de sombra, es una habilidad de la categoría imbuición. Entonces, los amuletos suelen darte una fija que es más 1 a X grupo de habilidades. Concretamente, mi amuleto me da más 1 a las habilidades de imbuición, a todas, con lo que ya tendría más un nivel. Luego, por ejemplo, en el yelmo le he sacado un más 2 a los rangos de imbuición de sombra, a la habilidad en particular. Tengo entendido que el guante también te puede dar más 1 a X rango de habilidades, por ejemplo, más 1 a ráfaga, más 1 a disparo penetrante. El pantalón también te puede dar más 1 a ocultación, más 1 a granada. Pero por lo que yo estoy viendo, por lo que yo creo, cada ítem te va a desbloquear como dentro de lo que serían las ramas de habilidades. Vamos a pensar que este, por ejemplo, te lo potencia el guante, este te lo potencia en la bota, este te lo potencia el pantalón, este te lo potencia el yelmo, etc. Según la posición, que esto lo podéis investigar un poco, a ver si os lo saco, según la posición de la habilidad que queréis potenciar, imagina que juegues el bárbaro, y el bárbaro torrebellino, que es el que queréis potenciar, está aquí la habilidad, y es una habilidad primaria. Pues seguramente tendréis que buscar esa habilidad en pantalones. Tendremos que buscar exactamente cuál es el ítem. La idea es esa, si queréis potenciar una habilidad, tendréis que descubrir en qué pieza de equipo se potencia la habilidad de forma independiente, y en el amuleto potenciaréis lo que es el grupo. Yo personalmente, cuando he estado jugando esta beta, lo que he buscado a muerte ha sido, en el yelmo, más X nivel a la emboición, aquí, más X nivel al grupo, y luego, me parece que ha sido el guante, más X nivel a ráfaga. Entonces tengo el encantar el arma, la habilidad que utilizo, y el grupo entero del encantar el arma. Y saco unos números ridículos. Esa es la idea, ese sería el concepto. Espero que os haya quedado claro cómo poder llegar a tener un más 8, más 10, más 12 las habilidades. Ah, pequeño detalle adicional. ¿Cómo es posible que tenga un yelmo con más 2, cuando en esta beta, a priori, no se vería poder sacar más de más 1? Hay una zona, que es esta de aquí, ¿vale? Esto sería las cimas quebradas. Aquí, en esta especie de placita, hay un NPC que es nivel 35, y dropea ítems de nivel entre 22, 23, 24, hasta 35. Si eso sucede, aparte que os da ítems más fuertes de los normales, también podéis bajar el nivel, convirtiendo el ítem amarillo en legendario, haciéndole una impresión de una cualidad legendaria. Nada más. Espero que os haya sido útil, y nos vemos. Gracias.